¿Qué es el Estado Fallido? Jaime García, perdón. Jaime, había apuntado antes que es en democracia donde más se garantizan los aspectos como derechos humanos, cosas que son condiciones inherentes al régimen democrático. ¿Pero qué pasa cuando esa democracia, ese régimen democrático no resuelve las necesidades cotidianas de las personas? Bueno, esa pregunta que estás planteando, ese contexto que estás planteando, realmente lo hemos vivido en América Latina, se ha vivido también en otras partes del mundo y hay algo que sí tenemos que considerar, que es, como decía Churchill, la democracia no es el mejor de los régimenes, no es el más perfecto, pero es lo mejor que podemos alcanzar. Otros estudios también han encontrado que nunca dos democracias han ido en guerra entre ellas. Y Amartya Sen, premio Nobel de Economía, también encontró que las democracias sean el mejor modelo para evitar hambrunas. ¿Por qué? Porque se preocupaba por la distribución de los recursos de la mayoría de su población. ¿Qué otras ventajas tiene la democracia? La democracia me da certidumbre. Claramente hay calidades de democracia y esas calidades de democracia van asociadas a las calidades de la institución, de las reglas y de las estructuras sociales. Hay países que tienen una tradición democrática como Suiza, como Finlandia, Noruega, etcétera, que funcionan muy bien y que ya sabes que las cosas pueden llegar a ser aburridas, pero funcionan. Es decir, yo puedo dejar las de las del coche afuera parqueado y no se lo van a robar. Sé que está funcionando el Estado y la democracia. Ahora, ¿podemos nosotros implantar un sistema democrático que funcione a la perfección con fuerzas desde afuera? Bueno, la historia en el Medio Oriente, con la intervención de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de otros países, nos ha demostrado muy complicado. Nada más hay que ver a Irak. Lo difícil que ha sido es crear un tejido social y un tejido democrático. No se puede implantar la democracia. Hasta ahorita parece ser que no. Estas ciencias sociales, ciencias económicas son mucho de probar y fallar, probar y fallar, porque nada está escrito y está muy amplia la posibilidad de hacerlo. Lo que es cierto es que la democracia, funcionando bien, me garantiza certidumbre, me garantiza el respeto por la propiedad de los derechos, porque un dictador un día u otro puede decir, voy a expropiar este canal, voy a prohibir que se hable mal de mí, voy a... Todos los recursos ahora son del Estado. Es decir, existe una incertidumbre, incluso para generar inversión. Entonces, no necesariamente en un mediano plazo, una dictadura puede ser una buena opción para generar el crecimiento económico. Dani, la realidad centroamericana apunta, como ya veíamos, a dos o tres países en los cuales la revista los ubica más cercanos a ese Estado fallido. ¿Asusta esto en la región a futuro? ¿O hay perspectivas de que esto cambie? Bueno, para responderte a la pregunta quiero hacer un intro primero para complementar un poquito lo que estaba diciendo Jaime antes. Las democracias también tienen que generar confianza por ellas mismas, tienen que ser abiertas. O sea, cuando hay algo muy abierto, todo el mundo tiene confianza, entonces todo el mundo vive mejor, hay un bienestar. Yo lo comparo mucho con este tipo de democracias que veo mucho en Sudamérica, donde los gobernantes quieren forzar una democracia, la cual todos estamos muy claros de que no se ven así. Y por eso los ejemplos que ha dado Jaime se pueden dar o se están dando en países más que todo en Sudamérica o están hablando de Irak. Quieren forzar una democracia. Calma, hay que tener un poquito más de tranquilidad. Cuando lo llevamos aquí a Centroamérica, definitivamente estos tres países, digamos que están en el norte, del triángulo norte, tienen una tendencia muy similar. O sea, quieren forzar a una democracia en la cual, en vez de estar metiéndose en todo, acuérdense que el Estado dictatorial lo que quiere es tener el protagonismo en todo lo que se pueda, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, en este tipo de países, El Salvador, Guatemala, Honduras, estamos... Jaime, permíteme ahí hacerte una introducción, porque vamos a colocar en la pantalla la tabla de Foreign Policy, del Fundo para la Paz, donde se va a ver ahí, con relación a lo que estás comentando, la distinta ubicación de los países y podemos apreciar más lo que estás mencionando en cuanto a qué lugar ocupa cada uno de los países que se aluden en ese informe. Ahí podemos ver Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, que es el que, digamos, se acerca, sin embargo, nos llama la atención ahí que también Guatemala y Nicaragua, pues también se acerca mucho a esa característica de Estado fallido. Claro, se acerca mucho porque quieren forzar cosas que no deberían estar. Cuando el gobierno quiere meterse en todo, él quiere arreglar calles, él quiere arreglar ministerios, él quiere arreglar obras públicas, él quiere arreglar todo y se da cuenta que no puede abarcar todo eso y no lo quiere delegar. La mejor opción que debe ser es ser humilde y eso mucho yo lo comparo con lo que acaba de pasar con Argentina y los bonos buitres hace un par de semanas atrás. Permíteme aquí incorporar a Jaime porque ese comentario que me está haciendo, quiero decir, ¿cuál es tu opinión sobre este cuadro, Jaime? Bueno, lo que estamos viendo ahí es precisamente que hay dos polos en la región y la región está muy polarizada en términos de cómo funcionan los estados. No es lo mismo Costa Rica y Panamá cuando estamos hablando de los problemas que están enfrentando a lo que estamos hablando de este triángulo del norte, en donde aunque Guatemala parece como el estado más fallido, con más probabilidades de fallar según este índice, Nicaragua y El Salvador y Honduras, bueno, también están cerca. Entonces hablan quizás de una problemática regional que, como dice Dani, puede tener que ver con la falta de estructuras o de instituciones sólidas y eficientes en términos democráticos que puedan darle más solidez a esos estados. Dani, hay una realidad y es que esos tres países que se mencionan, Guatemala, El Salvador y Honduras, bien que mal han tenido elecciones recientemente y una de las características o condiciones sine qua non de un régimen democrático son las elecciones. ¿Quiere esto decir que las elecciones no garantizan la producción de un estado que no sea fallido? Totalmente, eso no te garantiza nada. Todos podemos ir a las urnas, elegir por una persona o por otra y definitivamente el líder podría estar tomando otras características al cual en sus postulaciones previas a la candidatura no tienen nada que ver con el posterior y ya cuando el señor ya estaba montado en la presidencia. Muy bien. Vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos vamos a analizar las posibilidades de que una vez electo un líder sea parte del carácter democrático que supone un régimen de un estado que no sea fallido. Regresamos en un momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!